España se ha puesto a la cabeza de los países que hemos apostado por soluciones orientadas a una paz definitiva de la que participen todos los actores de la región y que tiene que pasar necesariamente por la solución de dos estados con un estado de Israel y un estado de Palestina que convivan en paz, en buena vecindad y en seguridad. En último término, la paz en la región solo podrá lograrse materializando esa solución de dos estados. Y en este sentido he planteado la propuesta de convocar una conferencia internacional de paz donde estén representadas las partes y toda la comunidad internacional y en la que se pueda avanzar hacia esa solución definitiva del conflicto cuando llegue el momento del final de la violencia.